Broma del coronavirus o COVID-19, o como quieran llamarle. Comenzamos. Velo hasta el final. Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo, que chido. Hay destinos peores que la muerte. ¡Ya valió madre! ¡Pedro que pedo de mí! Podría ser el fin del hombre araña. ¡Madre! ¡Qué pedo! Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¡Chup! ¡Costal District deadvised! ¡We're receiving numerous reports of attempted... ¡Ahora sí vienen los chidos! ¡Suspect! ¡Sendme out some backup! ¡Wanna bring this guy down before I hurt somebody! ¡Fuck you fuck! ¡Hello! ¡Mami! ¡Gabin 7! 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 ¡Gabin 8! ¡Gabin 8! ¡Gabin 8! ¡Gabin 8!